Buenos días, para realizar la actividad de ecosistemas vamos a cerrar las imágenes que están ahí y al lado vamos a escribir el nombre de la región natural al que pertenece, bosque, sabana, desierto, tundra y selva. Los vamos a escribir en donde corresponde de este lado. Enviamos el archivo en pdf o también le podemos tomar foto y enviarlo como archivo de foto o imagen. Enviamos.